Estos fueron los vencedores del Festival de Ciclismo realizado en el circuito del Estadio Kempes en homenaje a Roberto Brepe. En la categoría Máster D-E, el vencedor fue Oscar Retegui de Villanueva. Categoría Máster C, el vencedor fue Ricardo Pereira de Río Tercero. Categoría Ciclismo Adaptado, Emanuel Casas en primer lugar y el segundo puesto para Dubillo Brepe de Córdoba Capital ambos. Categoría Menores, el ganador fue Leonel Cornejo. Categoría Promo, el ganador Federico Sazzaroli. Categoría Ciclismo Adaptado, el vencedor fue Ariel Atamanuk de Jesús María. Categoría Ciclismo Adaptado en cuatro vueltas, el vencedor fue Gabriel Gil de Capital. Categoría Máster B, Manuel Salgado de Córdoba Capital. Categoría Elite, Claudio Paredes de Córdoba Capital, los vencedores del Festival de Ciclismo en homenaje a Roberto Florencio Brepe. Estamos finalizando, ha sido un gran día para vos. Y la verdad que sí, hoy ha sido muy especial, me siento halagado total con toda la gente del ciclismo de Córdoba y tengo que solamente agradecimiento total. Así que, y felicitarlos a todos los corredores porque han sido tanto y aparte tanta gente vino de todos lados y de parientes y todo. Entonces, la verdad que me han dejado así sorprendido y estoy feliz, muy feliz. Es que no podía ser para menos una figura relevante dentro del ciclismo de Córdoba, dentro del deporte de Córdoba. Y bueno, si ustedes lo dicen, yo se lo acepto. Uno ha hecho lo que hizo porque le gustó la bici y bueno, salió lo que salió y si no salió más porque no había para más. Y ya que estamos hablando de más, ¿cómo lo ves el ciclismo hoy? Mira, yo estoy, veo poco ciclismo de Córdoba, pero yo estoy viendo en este momento, o sea, hace un ratito, largar muchos corredores, andar muy fuerte y yo los felicito porque eso es una preparación, dedicación y voluntad. Así que, la verdad que los veo muy bien. Y tenemos algunas promesas también en Córdoba. Sí, hay promesas. En el argentino, han demostrado en el argentino, a donde han ido ahora, a dos o tres lados, estar ahí adelante, en alguna clasificación y eso es mucho. Bueno, muchísimas gracias Roberto y te dejamos con los amigos de siempre. Gracias, gracias. Gracias Córdoba, querida. Gracias. Sí, total. Abrimos aquí el clásico de entrepedales, la sección que todos están esperando, el calendario de carreras de la provincia de Córdoba. Para este sábado 10 de noviembre se viene la final del campeonato provincial del BMX Race. Será en el Camping General San Martín. Habrá servicio de cantina. Toda la gran familia del Bicicross se reúne entonces en el Camping General San Martín para disputar la fecha final del extenso calendario que ha conformado este año toda esta disciplina. Recordamos entonces, agéndelo, el próximo sábado en el Camping General San Martín, a partir de las 10 de la mañana, final del campeonato provincial del BMX Race. Atención, ustedes lo saben porque lo hemos venido diciendo a lo largo de toda la semana a través de nuestras redes sociales, hubo modificación de la fecha de ciclismo nocturno en Tancacha. Ahora se ha dispuesto a competir el día 11 de noviembre. Atención a los horarios. Vamos a iniciar por la última carrera de la jornada que va a comenzar a las 20 y 30. Duración 90 minutos aproximadamente, lo que significa que el ciclismo nocturno de Tancacha estaría finalizando alrededor de las 22 horas del día 11 de noviembre. Va a comenzar toda la jornada con una promo MTB denominada Ruedas Gordas. Esto será a partir de las 15 horas. Se van a escalonar las distintas categorías que voy a mencionar. Master D y Master E. Luego la promo. Más adelante, Master C y categoría Damas. Master A y Master B. Para tener el cierre entonces desde las 20 y 30 con la categoría Elite, Sub-23 y Junior. Ciclismo en circuito callejero. Ciclismo nocturno en Tancacha. 11 de noviembre. 11 de noviembre. Para el lunes 19 de noviembre. Final del campeonato Suquía Sanáez. Circuito renovado, patio de comida, sorteos, premiación de la fecha y campeonato. Coronación premio Nahuel Alessandrini. Esta es la gran final del Suquía Sanáez. Llega al final de 10 fechas a lo largo de todo un calendario importante, relevante. Laguna Larga nos espera el lunes 19 de noviembre. Horario de inscripción desde las 9 de la mañana. Horario de largada categorías a la mañana, 11 horas. Horario de largada categorías por la tarde, 13 horas. Organiza la Escuela de MTB Laguna Larga. La concentración será en el acceso a Autopista Córdoba-Rosario. Desde La Falda, Martín Garrido, Mariela Brizuela nos informan. Se viene la sexta edición del Bike Race 2018. Esta vez en doble jornada. Sábado 24, carrera para niños y la crono escalada Pro 7 kilómetros. La novedad del Bike Race. Para el domingo 25 de noviembre. Competitiva 42 kilómetros. Promocional 22 kilómetros. La falda bike race.com.ar Todos los detalles. Sexta edición. No bien comience febrero. Comenzamos la temporada 2019 del calendario cordobés de carreras. Porque se viene la decimocuarta edición del Rally Tanti con King Tanti. 2 y 3 de febrero para todas las categorías. Y desde el sur de la provincia. Más precisamente desde la ciudad de Marcos Juárez. Nos informan que llega la tercera edición del Gran Premio Nachos Barrios. 17 de febrero 2019. ¿Te estás preparando? Sí, estamos listos. Tercer Gran Premio Nachos Bike. 17 de febrero 2019. También en febrero, pero el día 24. Se viene el cuarto Rally Bike San José de la Dormida. Solo para valientes. Fundación 162 Aniversario de San José de la Dormida. Competencia para 22 categorías. 77 kilómetros para las competitivas. 42 kilómetros para las promocionales. Cuarto Rally Bike San José de la Dormida. 24 de febrero 2019. 14 de abril 2019. Tierras del Uritorco MTB. Esto es, en Capilla del Monte. Recorrerán San Marcos Sierras Charbonnier y se regresa a Capilla del Monte. 14 de abril 2019. Tierras del Uritorco MTB. Arribamos así al final de una nueva edición de Entre Pedales. El momento justo para agradecerles el recibimiento y el cariño que nos brindan en cada competencia a la que asistimos. También en las redes sociales sentimos ese apoyo. De a poco, este proyecto de comunicación para el ciclismo de Córdoba ha ido consolidándose. Solo nos queda decirles gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Gracias por compartir. Nos reencontramos el viernes a las 16 y 30 por Radio Show y por la red. Esto fue... Entre Pedales.